¡Gracias! 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 ¡I made a mic! ¡Gracias! 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 Es el revés, no? Es el revés Es el revés la foto aquesta Mira-li el colza ¡Gracias! 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 ¡Amén! Amén. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Ilovia! ¡Gracias! ¡Gracias! Una pica descontrolada y ahogada de las ciudades ¡Gracias! 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 ¡Qué mala, ¿eh? ¿A quién se la va a pitar? ¡Aquí! 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 ¡No, no! ¡Va, calla! ¡Vamos a acabar! ¡Vamos a acabar! Uri, tranquilo, no ha sido usted la que no tiene ni idea. ¡Vamos! ¡No ha sido eso! ¡Ven! ¡Ven! 8, 7, 7, 7, 7, 9, 8, 7 ¡3, 2, 1! ¡Tiene! ¡Bien! ¡I they they say! ¡No remember! ¡Si! ¡Y! ¡ Pensé! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Portale! ¡A ver! ¡Portale y entra! ¡Portale! 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 ¡¡Portale! ¡Portale! ¡Portale! ¡Bien baptized! ¡Protesta! ¡Protesta! ¡Ostras! Bueno, tiene bastante con lo que le pitan a favor que tiene protesta. ¡Así es típica! ¡Protesta! ¡Está rica! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Va Álvaro, va! ¡Venga con cabeza! ¡Vamos! 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 ¡Tranquilo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Son tiros! ¡Son tiros! son tiros ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Así va! ¡Adentro! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Ese codo! ¡Varantelan! ¡Gracias! 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 ¡Aquí se va! 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 ¡A la boca! ¡A la boca! ¡A la boca! ¡Bajo la mano a la boca! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Una y chavo, nos lleva, ¿no? ¡Gracias! ¡No! ¡Azol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cinta suena! ¡Gracias! 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 ¡Bárrafo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Que nosotros seguimos veniéndonos! ¡Sí! ¡Vámonos, amigos! ¡Vámonos, amigos! ¡Vámonos, amigos! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡Gracias! 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 ¡Veguén, salsa! ¡Bien! ¡Tanquilo! 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 ¡Falta! ¡Bien! 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 No hay falta, pero no tiran, ¿eh? Defensa, no, pero hay que defender, hay que defender. ¡Gracias!